Las autoridades alemanas en Sajonia luchan por contener el extremismo de derecha en la región en medio de nuevas protestas contra los inmigrantes. El jueves, cientos de antimigrantes marcharon por la ciudad de Chemnitz, antesala de una nueva manifestación convocada para este sábado por el ultraderechista partido AFD. Mientras tanto, ciudadanos locales organizaron una reunión en el ayuntamiento para abordar temas como la democracia y el fomento al diálogo. En la charla de hoy y en los últimos días aquí en Chemnitz, hablé con muchas personas que sienten que están siendo tratadas injustamente. Conocí a mucha gente que me dijo, no todos somos extremistas de derecha y quiero decirles que lo sé. El lunes, miles de manifestantes de extrema derecha se enfrentaron con sus opositores en Chemnitz. Los disturbios se produjeron en respuesta al arresto de dos ciudadanos extranjeros acusados de apuñalar a un ciudadano alemán. Las noticias desencadenaron una serie de actos violentos contra quienes los manifestantes consideraban extranjeros. Tengo miedo porque había tantos alemanes de derecha en las calles. Le pido al gobierno alemán que apruebe leyes más estrictas para que este tipo de actos criminales no vuelvan a ocurrir. Chemnitz no es ajena al sentimiento anti-inmigración. En las elecciones legislativas del año pasado, casi un cuarto de los residentes de la ciudad votó por el partido ultraderechista alternativa para Alemania, una formación ferozmente crítica de la política migratoria de Angela Merkel.